Sí, la verdad es que muy contento. Mi primera opción era el Cádiz. Sabíamos que yo estaba, era propiedad del Granada, pero bueno, al no contar conmigo, pues bueno, mi primera opción era el Cádiz y hemos llegado a un acuerdo y finalmente estamos aquí de nuevo. La verdad es que el equipo acabó fenomenal, ¿no? Consiguiendo el ascenso y la verdad es que no solo el ascenso, sino durante todo el año la gente ha estado siempre con nosotros, han habido momentos buenos, momentos malos, pero bueno, siempre han estado unidos y eso es lo importante, ¿no? Y para esta temporada seguir así y seguir luchando para que el Cádiz pueda estar lo más alto posible. La gente, pues sí, son muchas horas de las redes sociales y tal y hombre, siempre es un halago, ¿no? Que te admiren y que te den ese cariño especial, pero bueno, yo soy como soy, ¿no? Trabajo día a día y así, ¿no? No, 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 ídolos hemos sido todos, ¿no? Porque gracias al grupo hemos conseguido el ascenso, ¿no? Y tanto al grupo como a todo el cuerpo técnico hemos conseguido el ascenso y todos son son protagonistas, todos son protagonistas. Nunca he debutado en segunda y bueno, ojalá que el debut sea lo más fuerte, lo más importante para, sobre todo para el grupo, ¿no? Que el primer partido sea con victoria, ¿no? Y que sigamos sumando día tras día.